El municipio de San Pedro presentó el proyecto para quitar la vía libre, que promovió la anterior administración. El nuevo plan para la avenida Alfonso Reyes contempla el retiro del carril exclusivo para bici que se tenía entre la UDEM y la avenida de las Olimpiadas e iniciaría en marzo. La propuesta del alcalde Mauricio Fernández y su equipo es ampliar banquetas a lo largo de 4.5 kilómetros entre la Universidad y Bosque del Olivo, retirar el cableado aéreo e integrar un espacio para bicicletas. La vía libre, impulsada por el exalcalde Miguel Treviño, desató varias protestas porque los vecinos cuestionaron que el proyecto no se consultó, además que reducía carriles y complicaría la vialidad.